¡Brinda! 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 ¡Abran canto, señores! ¡Por que te tengo y por que te sirva! ¡Se le pide a la cliente que regrese a su asiento! ¡Alredor de la vez! ¡Jajaja! ¡Victoria! ¡Fía que vamos a estar aquí! Yo aquí te comparto Como una antena parabólica Como una antena parabólica Se solicita la presencia en la pista de Paula Cudiño. Se solicita la presencia de María. Se solicita la presencia de María a la pista. María, la amiga de María. A la pista. Vamos, vamos, vente, alzame la rueda. Vamos a empezar a eliminar la fuerza de María. María, la amiga de María. La primera persona eliminada de la noche es... Juan, ¿por qué no me vas a eliminar? Juan, ¿por qué no me vas a eliminar? Jaspiño. Jaspiño. Puta. ¿Pu嗎 mira? Tarja. Ugo, ¿por qué no? Se solicita la presencia de María a la pista. ¡Suscríbete al canal!